La palabra vampiro sigue siendo aterradora en todas las culturas. El término vampiro significa alguien que es peligroso o seductor. Realmente no significa eso, pero pues lo asociamos con eso. Todo al mismo tiempo, ¿sí? En la comunidad espiritual se cree que los vampiros energéticos son igual de peligrosos o malos que cualquier otro tipo de vampiros. Antes de adentrarnos en los vampiros energéticos, quiero decirles que realmente creo que cada mito y leyenda tiene una raíz en la realidad. Normalmente es así. Y por supuesto, la cultura popular retuerce los cuentos folclóricos y los convierte en algo completamente diferente. Pero detrás de cada leyenda y cuento de hadas suele haber un origen en la vida real. Encontramos de hecho que esto es cierto, ya sea que estamos hablando de hadas, fantasmas o incluso vampiros. Aunque algunos practicantes creen que existen muchos tipos diferentes de vampiros, hoy les voy a estar hablando específicamente sobre los vampiros energéticos. Los vampiros energéticos también son los más comunes que se encuentran en la vida cotidiana. Y estoy muy seguro de que debes conocer a alguien así. La definición de un vampiro energético es simplemente alguien o algo que roba energía. Esta es una definición bastante amplia, pero eso se debe a que existen muchos tipos diferentes de vampiros que poseen diferentes fortalezas. Un vampiro energético puede estar en el plano físico o en el plano espiritual. Y esto significa que tu amigo o tu vecino puede ser un vampiro energético. Pero también puedes tener entidades que se adhieren a tu campo energético y actúan como vampiros energéticos con el tiempo. Los vampiros energéticos astrales son mucho más comunes de lo que nos damos cuenta. Algunos vampiros energéticos saben que están robando energía de ti y lo hacen intencionalmente para ganar poder. Otros lo hacen de manera inconsciente o de manera subconsciente. Encuentro que la mayoría de los seres humanos no se dan cuenta de que son vampiros energéticos, pero posiblemente la mitad de las entidades si se dan cuenta de lo que están haciendo, si no es que más. Los vampiros energéticos necesitan energía para funcionar adecuadamente y por lo general tienen un sistema energético estancado o dañado. No pueden generar suficiente energía por sí mismos, por lo que deben optar por energía externa, que es lo que termina sucediendo. Y esto no significa que todos los vampiros energéticos sean malvados. De hecho, algunas personas drenan la energía de los demás sin siquiera darse cuenta. Puede haber nacido con un sistema energético dañado o haber sufrido un trauma en su sistema energético durante esta vida. O pudo pasar muchas cosas. Pero otros vampiros energéticos tienen entidades adheridas a ellos que drenan su energía, por lo que inconscientemente drenan la energía de quienes los rodean para intentar reemplazar la energía que están perdiendo. Es un ciclo negativo del que es bastante complicado salir. Y a veces una persona se convierte en vampiro energético debido a dolencias físicas. No tienen la química corporal adecuada para mantener los niveles de energía con el tiempo, por lo que deben obtener energía de otras personas para sanar. Otros se dan cuenta de que están drenando energía y estos tipos de vampiros energéticos usan sus habilidades para drenar energía y obtener poder. En algunas prácticas ocultas mucho más oscuras, esta era una forma común de aumentar tu propio poder o incluso tu prestigio. Existen muchos tipos diferentes de vampiros energéticos ya que existen en un espectro. Son amplios realmente. Sin embargo, para el propósito de este video voy a separar los vampiros energéticos en tres tipos distintos. Y hablaré sobre las diferencias dentro de cada tipo. La definición conocida del vampiro energético es normalmente humana. En la mayoría de las comunidades espirituales se teme a los vampiros energéticos humanos, incluso más que a los vampiros energéticos de entidades. Incluso en la psicología y ciencia el vampiro energético humano tiene una clasificación específica. Los vampiros energéticos humanos son bastante comunes. Muchos humanos tienen esos sistemas energéticos dañados en cierto grado por lo que necesitan robar energía de otros. Algunos vampiros energéticos humanos roban energía simplemente estando cerca de ti, sin hacer realmente nada. Sin embargo, es más común que los vampiros energéticos humanos tomen energía a través de palabras o acciones. Esta es una forma más sencilla para que los vampiros energéticos obtengan energía. Algunas de las formas más comunes en que los vampiros energéticos humanos roban energía incluyen los elogios. Estos tipos de vampiros energéticos elogiarán a las personas para obtener lo que quieren o para hacer que la otra persona se siente en deuda con ellos. Estos elogios no son genuinos y están acompañados de un sentimiento vago y desagradable, como envidia incluso. Intimidación también puede ser utilizada. Muchos vampiros energéticos obtienen energía a través de intimidar a sus víctimas, ponen a alguien más abajo, incluso de manera muy sutil, y obtienen energía a través de ese intercambio. La culpa. Esto puede ser sutil o incluso encubierto. Estos tipos de vampiros energéticos harán que la otra persona se sienta culpable y se alimentarán de su energía. Efectivamente están haciendo que la persona baje sus escudos, sus defensas, para que pueda robar su fuente. También el tema de enfocarse en sí mismo. Si alguna vez te has sentido absorbido por alguien que habla constantemente de sí mismo o se queja de sus problemas, entonces sabes cómo suena este tipo de vampiro energético. Mientras escuchas, están chupando activamente tu energía fuera de tu campo. Y también, aunque todos intercambiamos energía cuando nos tocamos, un vampiro energético tomará mucha más energía a través de interacciones físicas. De hecho, es posible que te sientas agotado después de abrazar o incluso rozar a esta persona. Algunos tipos de vampiros energéticos hacen estas cosas solo a corto plazo. Por ejemplo, si una amiga termina con su novio, su sistema energético puede desequilibrarse, obligándola a robar energía de otras personas de forma inconsciente. Ella podría quejarse bastante y querer más contacto físico de lo habitual. Probablemente ni siquiera se dé cuenta de que está haciendo esto, pero naturalmente ajustará su sistema energético con el tiempo. Otros vampiros energéticos roban energía a largo plazo. Estas son las relaciones que tienden a sentirse de forma unilateral, por decirlo de alguna manera. Si tienes un intercambio mutuo en una relación con alguien, entonces es casi seguro que no son vampiros energéticos y todo chido. Las relaciones unilaterales te drenarán y es más probable que sean relaciones con un vampiro energético en ellas. Entonces, teniéndose en cuenta, podemos hablar ahora del vampiro energético de entidades. Uno de los tipos más comunes de vampiros energéticos son las de entidades. El término entidad es relativamente amplio realmente, pero generalmente se refiere a un ser espiritual negativo que se queda en tu campo energético. O por lo menos lo enfocaremos así a lo largo del video, aunque no tiene por qué tener una connotación negativa obligatoriamente. Aunque no todas las entidades son vampiros energéticos, la mayoría de las entidades que se adhieren a ti robarán energía de alguna manera. Inicialmente, el vampiro energético, tipo entidad, se adherirá a ti debido al estado en el que te encuentres. Esto significa que no estabas protegido y tuviste un momento emocionalmente bajo. Tu vibración era lo suficientemente baja como para que la entidad pudiera adherirse a ti con éxito. A partir de ahí, la entidad se queda en tu campo energético y te drena. Cuanto más tiempo la entidad esté adherida a ti, más fuerte se volverá. Y por esta razón es ideal deshacerse de las entidades de inmediato. Si tienes adheridas a ti varias entidades, es común sentirte cansado o agotado. También puedes tener sueños o pesadillas de forma negativa. Aunque personas incluso sienten un cambio emocional o comienzan a desear cosas que están fuera de su carácter. Porque eso ya entraría dentro de otra categoría, pero también podría considerarse dentro del tema del vampirismo. Algunas entidades simplemente se quedan allí. Apenas las vas a notar. Otras pueden ser vampiros energéticos poderosos y drenar mucha energía de ti. Al igual que con otros tipos de vampiros energéticos, hay un amplio espectro con las entidades. Con el tiempo, las entidades poderosas incluso pueden absorber tanta energía que su anfitrión se enferma físicamente. Sin embargo, esto no es tan común. Es extremadamente común lazos o anexos con entidades astrales. Son como parásitos espirituales. Y al igual que necesitamos limpiar nuestros cuerpos de vez en cuando, debemos hacer lo mismo con estas entidades. Cuando conoces a un vampiro energético por primera vez, típicamente no te sentirás repelido por ellos. Si te sientes mal alrededor de alguien de inmediato, esto solo significa que tiene una energía muy pesada. A una energía negativa, incluso los vampiros energéticos son mucho más difíciles de detectar. A menos que sean sensitivos, bueno, a menos que tú seas sensitivo energéticamente y hagas trabajos energéticos con frecuencia. Probablemente no notarás que tu energía está siendo drenada hasta que pase el tiempo suficiente. La energía de la persona puede sentirse positiva o puede sentirse negativa. Sin embargo, tu propia energía se sentirá agotada con el tiempo. Los vampiros energéticos pueden actuar totalmente normales o pueden ser personalidades súper tóxicas. Aunque haya gurús espirituales de la New Age que nos dicen que los vampiros energéticos son simplemente personas tóxicas. Ya saben que yo no estoy casado con la New Age. No encuentro que esto sea perfectamente representativo. Después de todo, alguien puede ser una persona terrible sin robar realmente tu energía. Simplemente es mala y ya. Y aquí hay algunas cosas que puedes sentir cuando estás alrededor de un vampiro energético por demasiado tiempo. Te puedes sentir letárgico, te puedes sentir cansado o incluso te puedes sentir extremadamente relajado hasta un punto en el que es ya incómodo, ¿sabes? Estos tipos de vampiros energéticos chupan la energía de ti solo estando en tu misma área. Si te encuentras queriendo dormir cada vez que estás alrededor de una persona específica, entonces esta es una clara señal de que son un vampiro energético. Y esto también puede ser un sentimiento constante para un vampiro energético que sea una entidad y no una persona, ¿sí? Aunque también puede pasar que simplemente te dé paz. Eso también tendrías que valorarlo. Migrañas o dolores de cabeza pueden llegar a ser inusuales. Si no tienes dolores de cabeza de forma común, casi siempre están relacionados con la energía, ¿sí? Por ejemplo, cuando lanzas un hechizo y olvidas tomar suficiente energía de los elementos, inmediatamente puedes llegar a tener una migraña. También es un síntoma revelador de que tienes un vampiro energético cerca de ti cuando no estás haciendo nada al respecto. También puedes sentirte deprimida, ¿sí? Una sensación de persona deprimida de buenas a primeras y esto vendrá de la nada. De repente sentirás como si hubiera una nube opresiva que te está agobiando. Puede que sientas menos placer haciendo tus actividades habituales o que el mundo sea simplemente menos colorido. También sentirte perdido, desvariando, por decirlo de alguna manera, si te sientes un poco mareado, o, sí, mareado creo que sería el término, esto puede ser un síntoma de que tienes vampiros energéticos cerca de ti. También puedes llegar a sentirte tanto cansado como enojado. Encuentro que necesitas ambos síntomas juntos para determinar que estuviste cerca de un vampiro energético. Este indicador es más común alrededor de los tipos de vampiros energéticos humanos. También ausias repentinas o dolor de estómago. Si sientes un dolor de estómago realmente inesperado y no puedes relacionarlo con un virus u otra enfermedad estomacal, entonces este puede ser un síntoma bastante claro de un vampiro energético. También el tema de la falta de aliento y la opresión en el pecho. Puedes sentir que simplemente no puedes respirar en el momento en el que estás cerca de alguien. Esto es un indicador de que estás cerca de un vampiro energético. Observa si el sentimiento desaparece cuando te alejas de la situación. Generalmente necesitas al menos alguno de estos síntomas para decir que definitivamente tienes cualquier tipo de vampiro energético cerca de ti. Estos síntomas solo aparecerán cuando estés físicamente cerca de un vampiro energético humano. Si tienes una migraña durante tres días seguidos, pero solo ves a alguien en el segundo día, es probable que no haya causado este síntoma. Sin embargo, si tienes una entidad que actúa como un vampiro energético, pues entonces estos síntomas pueden ser más consistentes porque siempre están en tu campo energético, absorbiendo y tomando energía. Ahora, asegúrate de que la persona o entidad realmente esté robando tu energía. Si estás entregando libremente tu energía, entonces no cuenta realmente como un verdadero vampiro energético. Por ejemplo, puede ser tú mismo quien se menosprecie o se involucre demasiado en los problemas de otras personas. Estas son formas seguras de regalar tu energía. Trata de mantener los intercambios energéticos de forma recíproca. Ten en cuenta que en la mayoría de los casos, en las personas que son muy empáticas o son muy sensibles o son incluso sensitivas psíquicamente, se van a sentir agotados después de estar en una multitud. Esto no necesariamente significa que estuviera cerca de un vampiro energético. Cuanto más aprendas sobre la manipulación de energía, más sensitivo psíquicamente te vas a volver. Y esto es algo bueno porque significa que te estás volviendo mejor. Pero también significa que tu energía se agotará más rápidamente alrededor de otras personas. En lugar de asumir que estuviste cerca de un vampiro energético, aprende a proteger tu propia energía para no andarla regalando por allí. Los vampiros energéticos de entidades son más difíciles de detectar porque siempre están cerca de ti. Puede ser difícil determinar si tienes una entidad adherida a ti o si simplemente estás enfermo. Para determinar esto, puedes trabajar con cualquier tipo de adivinación que te atraiga. Ve a ese tarot, ve a ese péndulo, lo que quieras. Hasta las varillas de resistencia si quieres. Lo que tú quieras. ¿Cómo nos protegemos a nosotros mismos? Existen muchas formas de protegerte de estos diferentes tipos de vampiros energéticos. Simplemente necesitas un poco de preparación. Si estás lidiando con un vampiro energético humano, lo ideal es separarte de ellos si es posible. Porque muchas veces no es posible. Muchas veces son nuestro jefe. Muchas veces son nuestros padres. Muchas veces en este tipo de casos donde son personas que no necesariamente tienen que estar cerca de nosotros, podemos alejarnos de ellos, cortar lazos y tratar de verlos lo menos posible. Un ritual de cortes es siempre un buen punto de partida. Hay muchos tipos de hechizos de cortes realmente. Pero también puedes hacer simplemente una visualización o una meditación de corte energético con la persona. Y con suerte esto disipará la energía y te dará la oportunidad de poder ponerte protecciones adecuadas. Y después necesitas invocar tus habilidades de protección. Recuerden que los miembros VIP tienen acceso al curso de protección y magia blanca y también a rituales de protección. Con los vampiros energéticos tipo entidad es posible que necesites desterrarlos. Hay muchos hechizos de destierro que puedes probar. Muchas veces decir que se vayan es más que suficiente. De hecho, también tienen el tema de los destierros. De los hechizos de destierros también lo tienen en el canal. Hay muchos hechizos de destierro que puedes probar. En el futuro puede ser útil. Puedes usar piedras, incluso si te gusta el tema de las piedras, puedes utilizar onyx, obsidiana, hematita, cuarzo, cuarzo transparente, selenita. Lo que tengas a la mano te puede servir en este caso. Y una vez que te hayas protegido adecuadamente y hayas desterrado cualquier energía negativa, ya toca trabajar un poquito el sistema energético. Ya toca trabajar un poquito el tema de los chakras. Cuando generes más energía de manera natural, será más difícil para los vampiros energéticos, psíquicos o humanos o entidades o lo que sea, adherirse a ti. Ten cuidado con la empatía. Nos enseñan que la empatía es buena, pero también estás regalando tu energía. Escoge bien a quién se la regalas. Ahora, la pregunta del millón. Y si tú eres un vampiro energético, nadie quiere ser un vampiro energético. Hay gente que te dice que sí porque están en su temporada edgy de sentirse rudos y la la la. Ahora te hablo de vampiros energéticos malos. De hecho, el tema del vampirismo energético también puede ser utilizado de forma positiva, pero no hay tanta información al respecto. La mayoría de los libros están en inglés, de hecho. Pero en español no hay tanta información. Pero puede llegar a ser útil, sí. Pero la verdad es que, por norma general, de los vampiros energéticos de los que te he hablado, que toman energía para su propio beneficio, nadie quiere ser un vampiro energético. Si te reconoces en muchos de estos signos, puede ser un buen momento para hacer algo de trabajo energético. ¿Por qué nadie quiere ser vampiro energético? Porque estás absorbiendo energía, por decirlo, de segundo nivel. Es decir, ponte un ejemplo. Tú, como persona, estás recibiendo tu propia energía o estás recibiendo la energía de la fuente o estás recibiendo la energía de donde sea, pero es literalmente la energía de primera mano. Esa energía, con el tiempo, se va mezclando contigo, se va ensuciando, se va... O bueno, puede que no se ensucie tanto, pero hay cambios, ¿sí? Hay cambios energéticos en esa energía. Tú la recibiste purita, limpia, agua de manantial. Ya luego tú la lamiste, la probaste, la escupiste y luego llega la otra persona y toma esa botella. Vamos a decir que la botella es la energía. Y toma esa botella y bebe de ella. Ya no es agua pura, ya no es agua limpia. Nadie, nadie, nadie quiere ser un vampiro energético. Si te reconoces en muchos de estos signos, puede ser un buen momento para hacer algo de trabajo energético. Ten en cuenta que si eres un vampiro energético, no estás realmente reponiendo tu energía. Solo estás tratando de llenar un vacío, pero robar la energía de otras personas solo funciona de forma temporal. Te vas a sentir mucho más saludable mental, espiritual, emocional y físicamente si puedes sanar tu sistema energético. El primer paso para sanar si crees que eres un vampiro energético es el enraizamiento adecuado. De hecho, el enraizamiento es realmente importante para todos. El primer paso para sanar si crees que eres un vampiro energético es el enraizamiento. Es muy importante para todos, pero especialmente para personas que absorben energía de otras. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacen simplemente porque no les queda otra forma de obtener energía porque tienen problemas. De hecho, los vampiros energéticos, cuando no tienen de dónde tomar energía, se pueden poner loquitos, muy loquitos. Entonces, siéntate en una silla con los pies planos en el suelo. Imagina un cordón desde la tierra saliendo de tus pies o piernas y conectándote al suelo como si fueras un árbol. Las raíces. También puedes imaginar dos cordones. Uno te enraiza la tierra mientras que otro envía energías desde la tierra hacia ti. Como la mayoría de las personas practicantes saben, los seres humanos pueden recolectar energía de los elementos. Por ahora, practica tomar energía de la tierra, que es el elemento más fácil para empezar realmente. O de la llama de una vela cuando te sientas muy decaído, muy bajo de ánimo incluso. Puede ser especialmente útil hacer esto antes de estar cerca de otras personas para que no requieras estar tomando energías de otras personas, básicamente. Ese es el tema de este video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentar y compartir, que es una gran forma de apoyar. También recuerden que ha sido un Securus VIP, acceder a muchísimo contenido adicional. Y pues, gracias por escuchar.